chavales evil nad acaba de actualizar el custom firmware a la versión 491 beta 5 así que si estás usando custom firmware te recomiendo que lo actualices ahora mismo para encontrarlo pues nada chavales fijaros simplemente en el twitter de nuestro amigo nasa martin que es el creador del culto en firmware vale yo voy a dejar el twitter en el primer mensaje fijado para que todo el mundo lo siga pues vamos a ver que hace unas horitas pues lo que hizo es compartir dos versiones vale compartió la versión 491.2 beta 5 algunas personas decían que tenían un error al instalarlo pero bueno aquí nos deja dos versiones vale yo lo que voy a hacer es pues simplemente descargar esta de aquí una vez que lo descomprima o sea perdón que una vez que lo descargue va a tener un archivo comprimido donde dentro está ya el custom firmware pero vamos que te lo muestro para que sea fácil para todo el mundo pues nada chavales la parte derecha de la pantalla tenemos el archivo comprimido que nos vamos a descargar el cual contiene una carpeta llamada ps3 que ya viene todo preparado y en la parte superior pues tenemos mi usb formateado previamente en formato fat32 para que la consola reconozca este nuevo custom firmware así que yo simplemente lo agastro ahí y punto ya os digo que tiene 190 mega por ahí y esto pues va a tardar nada así que venga esperamos un poquito una vez que ha terminado de copiarse pues nosotros lo único que tenemos que hacer es poner ese dispositivo usb en nuestra playstation 3 de una forma muy sencilla nos vamos a abrir aquí a la parte superior de ajuste actualización del sistema actualizar mediante un soporte de almacenamiento y si todo bien pues ahí tenemos 491 punto 2 y aquí en este punto pues simplemente darle a la equis deciros que yo todavía estaba usando la versión beta que me dio mi amigo de vilna para probar que os traje un vídeo desde entonces no he tocado nada mal hecho vale ustedes siempre tienen que estar actualizando todo a la última pero bueno yo sé que muchos de ustedes seguramente tengan la versión principal del custom firmware deciros que yo estoy tratando la versión sex creo que si te metes en el perfil de vilna tienes la pex y las epex vale que creo que eso o algo ha sido de pex algo de eso que es muy fácil chaval y tú vas a ir si tú estás usando 491 sex pues instalar la sex que está instalando la dex o sea que tienes edad de puesta la la dex así es que es muy fácil vale así que nada esperamos un poquito y nada más chavales fijar una vez que ha terminado deciros que pasa del 60% prácticamente al 100 en nada en dos milésimas no se preocupen que es totalmente normal como os digo una vez que ha terminado nosotros no tenemos que tocar nada más y fijaros de forma automática simplemente voy a encender el mando ya tendríamos la última versión del custom firmware de vilna vale cambios que trae pues nada chavales son cambios internos para que mejore el rendimiento del sistema para que no te falle en otras aplicaciones porque daros cuenta que esto es un conjunto de aplicaciones y de herramientas que podemos ver que tenemos aquí en la parte superior vale tenemos herramientas de custom firmware bueno aquí como hemos visto anteriormente tenemos herramienta ventilador de las cua flags de herramientas de cobra de pcn todo esto es un conjunto de herramientas fijaros de otero de reboot que bueno todo tiene que funcionar bien para que tu consola pues no tenga fallo a la hora de jugar a un juego a otro lo que sea y nada más es que así de sencillo chavales ya para los que me pregunten el tema de tiendas para custom firmware el tema de juego pues bueno lo tenemos todo prácticamente en el canal simplemente tienes que echar un vistazo a los vídeos anteriores de esta forma es súper fácil y súper sencillo de tener siempre la última versión del custom firmware lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal con la campanita activada que voy a intentar avisarte que no se me pase como esta vez y como no seguir a evilna porque cualquier mejora que traiga el custom firmware lo va a estar dejando por twitter vale así que nada chavales espero que les sirva que tengan todas sus consolas actualizadas nos vemos el siguiente vídeo adiós